Está con nosotros Diego Degano. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Bien, nosotros también tenemos horario corrido. ¿Sí? Bastante corrido. ¿Estás calzado, Diego? No, 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 horario corrido que le pegamos desde temprano nomás. Bueno, ¿cómo fue esta decisión y cómo van las cosas? Porque una cosa es tomar la decisión y otra ya estar en carrera... En la cancha. En la cancha. Me imagino que no es una tarea fácil esta porque hay que recorrer la ciudad, hay que estar con la gente. ¿Alcanza el tiempo o no alcanza el tiempo? Sí, sí, alcanza el tiempo. Primero te cuento, la decisión fue, bueno, por supuesto, y valga la redundancia, a partir de una decisión personal, ¿no? Y después muy consensuado en familia. Nosotros los de Gano somos bastante familiares, somos como los benvenutos. Ah, sí. Y si bien uno es el que tiene la última palabra, en realidad vos me conoces bien, Hugo, que estuviste mucho en mis inicios como nadador profesional y sabés bien a lo que me estoy refiriendo. Así que, en síntesis, a mí no me costó tomar la decisión, tuve el apoyo de mi familia, tiene que ver con una etapa de mi vida, tengo 42 años y un estado de maduración personal, al menos creo tenerlo, que con hijos grandes ya que me permiten dedicarme de lleno y con muchas ganas a lo que estoy haciendo. Así que bueno, y después estoy recorriendo la ciudad, sobre todo estoy recorriendo la parte... Pregame, nadie de la familia de los benvenutos de Gano, digamos, nadie dijo, pero Diego, ¿sabés en lo que te vas a pensar? Y mi viejo, ¿viste? Mi viejo, como buen viejo que todavía cree que somos, que tenemos 10. Claro, 10 años. 10 años, sí, exactamente. Pero todos los otros no... Hubo que convencerlo. Mirá, yo les cuento una anécdota. Cuando yo le dije a Nahí, mi señora, que iba a ser secretario de Deportes, estábamos, me acuerdo, en el albor de la pileta y ella se puso a llorar en ese momento, porque es como que teníamos siempre el prejuicio de la gestión pública. Y bueno, ahí yo la tuve que remar y mucho para intentar convencerla y 7 u 8 años después, ella fue la primera que me dijo... Me empujó a la pileta. ¿Ah, sí? Dale, ahora dale, porque la verdad que tenemos una situación que vas a poder hacerlo. Bueno, así que, bueno, pero retomando el comentario, estamos recorriendo sobre todo y mucho los sectores más vulnerables, social y geográficamente. Empezamos ya hace casi dos meses a caminar, empezamos en Centenario y el viernes pasado llegamos hasta Cabaña Leyva, o sea que ya hemos recorrido aproximadamente el 90, 95% de todos los barrios que forman parte del cordón. ¿Cuál es la percepción que tenés? ¿Qué te dice la gente respecto de cómo están viviendo? ¿De qué les gustaría? ¿Y qué esperan de quien vaya a ser el próximo intendente de la ciudad? La gente, la verdad que las charlas son muy enriquecedoras, porque las charlas empiezan con dos frases. Los políticos vienen en campaña y después no aparecen más, y vienen con un bolsón de promesas y después no cumplen ninguna. Entonces imagínense ya cómo ya empiezan. Claro, ya de partida te ponen... Más allá que cuando me ven llegar, por mi nivel de conocimiento del santafesino... Sí, 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 sí. Tener gran parte del camino recorrido. Claro, se me hace más fácil poder entablar constructivamente una conversación. Y a partir de ahí empieza el debate, que por qué lo hiciste, que yo me comprometo, porque quiero ver a la ciudad un poco más linda todos los días. Pero básicamente lo que se plantea en la charla son cuestiones recurrentes, como es el deterioro de los barrios y la cuestión de la seguridad. Y después, bueno, el diagnóstico que se ve, que es a la vista, o lo que te cuentan ellos, que depende de cada barrio. Algunos barrios están con menos servicios públicos que otros, otros barrios están con mejor vecindad que otros, porque hay barrios que realmente se nota cuando los vecinos tienen una muy buena convivencia a partir de cómo uno ve el barrio, ¿no es cierto? Porque una de las preguntas que yo le digo, ante una cuneta con agua servida, y ves que en las otras no están. Entonces voy a hablar con el vecino aquel. ¿Y por qué vos no tenés agua? Y porque yo la limpio y mi vecino no. Entonces nos ha tocado estar o visitar barrios que en realidad uno ve que los vecinos trabajan. Que creo que esa es la clave, que se trabaja en conjunto.